¡Gracias! 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 Muchas gracias. Alberto Pergi... 267. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, unas palabrillas, ahí vale, cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que las sensaciones de esta jornada de elecciones están siendo bastante buenas. La verdad es que lo que es la participación es aproximadamente igual que en 2015, pero estamos por encima de un par de puntos, por encima de los niveles de hace cuatro años y todo lo que sea participación ciudadana es verdad que es algo de lo que nos alegramos y con lo que estamos satisfechos. Y confiamos en que el respaldo y el apoyo de los vecinos los podamos tener en esta ocasión y revalidemos este apoyo. Y sobre todo, como digo, pues pedir, insistir en que en este último momento de la jornada, que los vecinos en toda esta oportunidad que acudan y que sigan asistiendo a ejercer su derecho al voto. Y como digo, pues que desean suerte a todas las candidaturas que se presentan y que el pueblo al final es el que decide y que esperemos que, y estamos seguros que al final decían lo que decidan, pues se da lo mejor para nuestro municipio, que al final lo que pretendemos todos los que concurrimos a estas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias.